hola amigos en esta oportunidad les voy a mostrar cómo ponerle un flacer a una onda tornado 50 de estacionarias porque recordemos que la onda tornado el flacer viene interno en el tacómetro en la placa madre del tacómetro ya viene pues incorporado ese circuito ahí está el flacer y como este tacómetro está quemado si no saben qué pasó con este tacómetro pueden ver este vídeo para que miren cuál fue la falla de esta motocicleta y cómo se solucionó porque descargaba la batería y tocó desconectar ese tacómetro al desconectarlo ya las direccionales no están funcionando porque el flacer viene interno en la placa base del tacómetro y como no funcionan las direccionales vamos a darle solución poniéndole un flacer genérico de cualquier otra motocicleta este flacer lo pueden conseguir aproximadamente en 4000 pesos colombianos en cualquier parte donde vendan repuestos de motocicleta y acá desconectamos obviamente pues el tacómetro porque está en corto y esto provocaba que esta motocicleta descargará la batería en las noches con el switch cerrado y como al desconectarlo no funcionan las direccionales ya les voy a mostrar cómo vamos a instalar un flacer independiente para poner a trabajar las direccionales miren este es el placer que adaptamos a la motocicleta vamos a trabajar con corriente directa vamos a realizar una conexión en el cable del switch ya les voy a mostrar cómo cómo hay la conexión para que esta motocicleta que ella con direccionales pues funcionando esa la conexión del switch el cable rojo es el que viene de la batería el cable negro es es el que alimenta todo el ramal cuando abrimos el switch y de ahí vamos a conectar una punta del flacer y la otra punta la vamos a conectar de este cable gris del comando porque el cable gris porque este cable gris el que baja el tacómetro ya con la función de intermitente prendería a pagar porque recuerden que el tacómetro ya tiene incorporado el placer por así decirlo entonces por eso vamos a trabajar con el cable gris para simular como si fuera el tacómetro el que está funcionando con realidad es un flacer independiente que le atamos a la motocicleta y como pueden ver observar es una conexión muy sencilla pero cumple un objetivo que es que la direccionales que empujan a la motocicleta y como pueden observar es una conexión muy sencilla pero cumple un objetivo que es que la direccionales que empujan a la funcionando porque no estaban funcionando por la cuestión pues de que el tacómetro es tan corto entonces recuerden un cable del placer va el cable negro del switch y este se alimenta cuando abrimos el switch ya está alimentado de corriente directa ya pasa por el placer hace la función de intermitente y se une con el cable gris ya para alimentar las direccionales ya si lo conectáramos igualmente ese cable gris en el tacómetro activaría el flacer y las direccionales funcionarían pues obviamente donde estuviera tacómetro bueno pero como está fallando esta fue la solución que le dimos a la motocicleta para que las direccionales queden full trabajando recuerden que esta motocicleta trabaja todas sus luces con corriente directa y también recuerden que en la descripción de este vídeo les dejo el link del otro vídeo para que miren cuál fue la falla que tenía esta motocicleta antes que descargaba la batería en las noches y acá les voy a mostrar dónde quedó ubicado el flacer quedó pues muy bien ubicado con una abrazadera y no estorba ni nada y quedó pues excelente el trabajo recuerden amigos suscribirse a este canal para que estén al tanto el contenido más nuevo que voy subiendo nos vemos hasta la próxima y